Música ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Seguimos en Mundo Agro y, por supuesto, vamos a ver algunas cuestiones importantes y destacadas de una nueva resolución que ha elaborado el Instituto Nacional de Semillas. El productor agropecuario se ha visto en la obligación de declarar el origen de la semilla que está utilizando para las respectivas campañas, tanto en soja como en trigo. Pedro Laviñole es un hombre que está vinculado precisamente al tema de la capacitación dentro del Instituto Nacional de Semillas. Estuvo en la Sociedad Rural de Jesús María y habló precisamente de esta normativa. ¿Por qué la capacitación? Aquí lo explica el mismo Laviñoli para Mundo Agro. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar, plá, Cefar Riego. Para nosotros es muy importante acercarnos a los directores técnicos. Desde Buenos Aires no podemos regular y conocer las realidades tan diversas que tiene nuestro país. Y en el caso particular de hoy estamos ofreciendo una herramienta de gestión de trámites online para facilitar todos los trámites relativos a la certificación. Es una certificación que cualquier técnico con esta herramienta que ustedes están hablando, una herramienta online, puede acceder con información, por supuesto, y en este caso ustedes están hablando de cómo utilizarla. Sí, nosotros estamos buscando con esta nueva forma de tramitar la certificación de semillas, reducir los tiempos, lo estamos reduciendo a un 25% del tiempo original bajo el sistema tradicional, facilitarle la gestión al usuario del sistema, o sea, a los semilleros, y tener un mejor control del estado de los trámites por parte de los propios directores técnicos. Es decir, cualquier director técnico que inicia un trámite a través de este procedimiento puede ir gestionando y controlando cómo es este avance. Exactamente, lo gestionan directamente online y tienen un control perfecto del estado de avance de sus trámites. Bien, esto es importante porque dentro del Instituto Nacional de Semillas todo esto es lo que se viene, digamos, este procedimiento para la cuestión de todos los trámites vinculados a la utilización, la manera en que se realiza y lo que es la semilla de uso propio. Sí, nosotros, imagínense, actualmente el promedio por año son entre 18 y 20 mil lotes que se inscriben. Eso genera un costo de correo, un costo de almacenamiento de archivos, que en la medida en que lo podemos hacer en forma digital y reducir los tiempos, ayuda a que la semilla fiscalizada tenga más posibilidades de llegar al productor y abarata los costos también. Bien. Conforme entonces con la participación, este tipo de capacitaciones van rotando en diversos puntos del país. Sí, nosotros estamos, con la de hoy estamos muy conformes, ha habido una audiencia importante, es una zona en el norte de Córdoba que no habíamos tenido oportunidad de visitar, esta es ya la novena actividad que hacemos cuando iniciamos en marzo del año pasado y nuestra idea es seguir con otras zonas, actualmente tenemos pensado ir hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y el oeste de Buenos Aires y la provincia de La Pampa también. Bueno, ustedes ven que los directores técnicos están realmente ávidos de la información y sobre todo ver de qué manera pueden facilitar, como ustedes les están ofreciendo con esta herramienta, todos los trámites. Sí, ellos están muy interesados con esto, la idea es que a partir de hoy con un certificado que se emite ellos ya puedan quedar capacitados para tramitarlo vía web y además incluimos otros temas como hoy en el caso de calidad de semillas y algunas cuestiones relativas al registro de usuarios de semillas que también son temas de interés del sector. Vale la pena destacar que esta jornada de capacitación fue organizada por el Inase, también por la cooperativa Máximo Paz que tiene asiento en la provincia de Santa Fe y una sucursal importante, una casa importante en el norte de la provincia de Córdoba. Allí pudimos hablar con el ingeniero Chincuin y responsable de esta delegación en el norte cordobés de esta cooperativa y nos brindaba detalles respecto a la importancia de este encuentro. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Prácticamente esta capacitación es la primera que se realiza acá en el norte de Córdoba. El Inase se ha llegado hasta las instalaciones acá de la Sociedad Rural de Jesús María gracias a un contacto que pudimos establecer con su gerente Oscar Nicolodi. Él precisamente nos abrió las puertas de este anfiteatro que nosotros podemos aprovechar como albergue para poder aprovechar esta capacitación. Es básicamente técnica contable donde pudimos apreciar que durante la mañana se estuvo desarrollando los aspectos técnicos que hacen a la inscripción de todos los lotes de semillero. Hoy por hoy haciéndonos eco no solamente de la resolución 187 sino de los procedimientos que tiene dentro de la página del Inase que llevan cada uno de los paso a paso para poder realizar la inscripción de cada lote de semillas. Por un lado eso y por otro lado la parte contable que la estarían asistiendo ahora al correr de la tarde donde los contadores de acá de la zona de Jesús María se harían presentes para poder hacerse eco también de las particularidades que hacen a la inscripción de los lotes de semillas y lotes autógamas normales. Todo esto porque como usted decía a partir de la resolución 187 ya hay una obligatoriedad para el productor a responder por esa semilla que se utiliza ya no se puede hacer más en negro y en definitiva hay una serie de reglamentaciones que deben ajustarse para poder participar de una campaña. Precisamente esta resolución y los anexos y las nuevas incorporaciones que se realizaron últimamente hacen que se ponga un poquito más de blanco esta jornada que estamos llevando adelante. Nosotros como institución cooperativa tenemos nuestra responsabilidad no solo con nuestros asociados que tienen un nivel técnico elevado sino también para poder después asistir a los contadores de cada uno de nuestros asociados que en los momentos no solamente de junio para lo que hace al registro usuario de semillas para trigo y en enero que hace el registro usuario de semillas para soja nos demandan nuestra atención y nosotros poder brindarle también en forma coherente y real la asistencia que ellos necesitan. También de paso esto sirve para que nuevamente los productores que no han correspondido con la obligatoriedad de declarar el uso de la semilla o el origen de la semilla que se utiliza tengan que realizarlo para evitar multas de cara al futuro. Exactamente, no solamente para estar al tanto de cómo se hace sino también para evitar esos malos gustos, esa imposibilidad de poder liquidar la mercadería cuando tengan la mercadería para liquidar sin haber realizado previamente los controles, las inspecciones y las inscripciones. Así que para eso esta jornada y la idea nuestra es estar afianzando no solamente nuestros conocimientos sino también permitir que las empresas de nuestra zona puedan llegar a tener esa capacitación a nivel técnico para que pueda servir como un derrame para los contadores y los propios productores que cada uno de ellos asiste. Atención ganaderos, el jueves 20 de octubre la Sociedad Rural de Jesús María llega a San Francisco del Chañar. Con la participación de especialistas de renombre estaremos ofreciendo una capacitación sobre el impacto de la sanidad en los rodeos de cría. Te esperamos en el Salón Municipal a partir de las 19 horas. Entrada libre y sin cargo. Y después de la palabra del ingeniero Chincuin y nos vamos a la pausa en instantes nada más en Mundo Agro presentamos este tema. Para hacer frente a los efectos ocasionados por las inundaciones en la provincia el gobierno puso en marcha un plan integral de infraestructura y sistematización de cuencas hídricas que ayudará a reducir y regular los altos niveles de agua en las zonas más afectadas del este y sudeste cordobés. Para lograrlo necesitamos de la ayuda de todos. Por eso entre las acciones se incluye la rotación de cultivos y su intensificación que permitirá a través del compromiso de productores rurales consumir mayores volúmenes de agua y optimizar las condiciones de la tierra. Al mismo tiempo se emprendió la mayor inversión anual histórica en obras hídricas estimada en 550 millones de pesos que comprende la construcción de microembalses de regulación y obras de canalización para la sistematización de cuencas rurales y la protección de cascos urbanos. Además, junto con consorcios camineros y de conservación de suelos se están ejecutando obras como alteo de rutas y caminos rurales alternativos para ayudar al traslado de la producción, entre ellas la lechera además de tareas para descomprimir escurrimientos hídricos. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de Córdoba. Gobierno de la provincia de Córdoba Asunto vinculado al remate tradicional de la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima en la Rural de Jesús María vamos a ver el testimonio de Eduardo Pérez para conocer detalles de la cotización que se mantuvo bastante estabilizada respecto a la semana anterior. En instantes, aquí el Mundo Agro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!